Mi gente bonita, qué gusto saludarlos nuevamente, Alma, pues ya es juevesito, casi casi fin de semana y yo les traigo buen chisme, ¿cómo estás? Así es, Dani, bienvenida de nuevo, cuenta con nosotros y comentanos con qué chisme nos vamos en este jueves. Oye, pues mira, vamos a hablar sobre nuestro querido Cristian Castro, sabíamos que ha dado muchísimo de qué hablar, pero esta vez no será sobre sus parejas, sino sobre su pequeña hija, sabemos que tiene una hijita, se llama Rafaela y fíjate que ya cumplió 10 años, lo estuvo festejando. ¿Quieres ver el video que posteo? Vamos a verlo. Nada más, este fue el pequeñito video donde se ve que ella está disfrutando lo mucho que ha crecido y mira, también comparten esta fotografía, pues ya de los 10 añitos que cumple Rafaela, pero fíjate lo que llama mucho la atención es que nuevamente pasa el cumpleaños sin Cristian Castro, él pues aparentemente nuevamente enamorado, ya con nueva chica, a pesar de que hace poco terminó su relación con Mariela Sánchez, pero bueno, por ahí se ha dicho que es un padre que ve muy poco a su hija y que bueno, tampoco se sabe de tan buena relación. Así es, nos damos cuenta que también pues es un papá que ha estado ausente durante varios años y continúa en la misma racha, algo lamentable sin duda alguna. Eso sí, nuestra querida Verónica Castro sí ha compartido, se supone que más momentos con esta pequeñita y por ahí dicen que eso sí, la pensión no le falta. Bueno, menos mal, en esa parte no ha fallado. Un poco responsable digamos, pero bueno Alma, para este juevesito les traigo más chismos. Adelante Dani. Yo les quiero platicar que nuestro querido Matías Novoa ya está muy emocionado por el nacimiento de su hijo con Michelle Reynolds y es que Matías Novoa y Michelle Reynolds ya sabemos que decidieron cómo será el nacimiento de su primer hijo en común, este llevará por nombre Milo y a pesar de que el actor de origen chileno confesó que lo pone nervioso dicha situación, dijo que ella se encuentra preparado y es que el protagonista de telenovelas reveló en una entrevista cuál es uno de sus mayores miedos, va a ser parto natural y lo más probable es que sea en casa y yo espero no desmayarme. Esto expresó emocionado el actor de 43 años y es que Matías Novoa teme desmayarse al presencial en nacimiento de su primer hijo, ya que como confirmó en una entrevista la actriz tendrá parto natural en casita, supuestamente un puerto normal bien y no debería sangrar más que una pequeña quizás heridita y si pasa lo contrario pues yo les voy a contar, más bien Mitch les va a compartir todo lo que pasó conmigo. Esto explicó el actor así como mencionó que aunque aún no han hablado sobre su esposa, sobre la posibilidad de grabar con el nacimiento de Milo, él estaría dispuesto a hacerlo si ella se lo pidiera, finalmente compartió su emoción. Avanzamos con Chismecito Internacional y vean que nuestra querida Taylor Swift, pues que creen, ya es declarada oficialmente multimillonaria y es que Taylor Swift ya fue nombrada como multimillonaria por la revista Forbes a partir de abril de este 2024 y es que a menos de dos décadas, después de que hiciera su debut en la industria musical en 2006, estuvo facturando muchísimo, la cantante tuvo un 2023 lleno de éxitos, que concluyó con la remunerada gira con su Dearest Tour y también por ser nombrada como la persona del año por la revista Time, pero también ha tomado varias decisiones como comerciales durante últimos años para conseguir su fortuna y es que Taylor cuenta con un patrimonio neto de 1.100 millones de dólares a sus 34 años de edad así como un católogo musical, valuado en 400 millones de dólares. Taylor también firmó con Universal Music Group en 2018, luego después de comenzar su carrera con Big Machine Records, después también ha lanzado álbumes muy interesantes, además de que podría lanzar una nueva versión de Reputation. Avanzamos con más noticias del espectáculo y vean que Anna Taylor-Joy compartió fotos inéditas de su boda secreta con Malcolm McRae y es que Anna Taylor-Joy compartió una serie de fotos inéditas, obviamente en su segundo aniversario de casada con Malcolm McRae y es que ella menciona Hace dos años el Día de los Inocentes me casé en secreto con mi mejor amigo en Nueva Orleans escribió la estrella de Gambito de Dama junto a un carrusel de fotografías y un video La magia de este día está arraigada a cada célula de mi ser para siempre Feliz segundo aniversario mi amor, eres el más genial Esto escribió la actriz y es que la primera imagen se muestra a Anna Taylor-Joy sosteniendo su ramo con un vestido de novia de la casa Dior y un velo largo detrás de ella Por ahí en otra foto los novios se sentaron con sus amigos mientras el velo de Anna los cubría a todos y el videito que estamos viendo en pantalla pues seguía muy romántica luciendo su hermoso velo y su hermoso vestido Por su parte también Malcolm estuvo publicando fotos y videos de este día tan especial así como le dedicó un tierno mensaje Para finalizar con los espectáculos vean que tras el arresto Julio César Chávez Jr. está en terapia y en espera de su sentencia y es que el exboxeador Julio César Chávez aseguró que se encuentra tranquilo y feliz por el proceso de rehabilitación que ha mostrado su hijo Julio César Chávez Jr. luego de que a inicios de este año pues fuera detenido en Los Ángeles por posesión ilegal de un arma En la actualidad Julio César Chávez Jr. está acudiendo a terapia para hacer frente a sus adicciones y con ello pues salvar su matrimonio mientras espera que le dicten sentencia por el delito que cometió en los Estados Unidos y justo así lo dio a conocer su papá, bueno quien ahora es comentarista deportivo al referirse de la complicada situación que atraviesa pues la pareja formada por su hijo y Frida Muñoz quien solicitó el divorcio mientras el también pugilista estaba detenido Julio César Chávez Jr. está ahora en terapia para salvar su matrimonio y sobre todo combatir sus adicciones según confirmó su papá pues el excampeón del mundo en una serie de entrevistas así que pues ya veremos que más se dice de la situación actual y si ya tienen resolución hasta aquí con los espectáculos mientras tanto nos vamos a un corte y enseguida regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!